Bueno amigos, creo que Cueva Cambiante no nos sirve mucho Así que volveremos a Isla Extra, Isla Inta, no sé, Isla Extra Sonaremos nuestros Pokémon y iremos al Valle de Ruinas de nuevo en Persia ¿Algo recuerda el camino? Un guapo, a ver, no lo tengo Otra vez vamos Vamos a pasar olímpicamente del Chatu, del Natu, perdón Es como no lo había visto a este entrenador Wound through the wood Tiene mucho, ¡Aguante! Aquí como lo hago Un poco hasta el fondo Y hasta arriba Basta durar todo, bueno Basta durar todo, bueno Hemos colocado todos estos entrenadores Y nos quedamos aquí y no sabíamos cómo abrirlo Estuve averiguando y hay que usar cortes simplemente Estúpido la otra vez que yo he usado cortes Cueva punteada, ok Aquí sí que no tengo idea de qué hay que hacer ¿Qué es eso, no? No se le da un segundo Sí, no, bien Hay que caerse entonces No, cámara lenta está cerca de nuestro amigo ¿Y esto? Ni idea Acá No era por ahí Claramente Tipo un puzzle Acá No O sea, ni allá ni allá Vamos a ir entonces Arriba Arriba era ¿Y aquí cuál de los cuadros era? ¿A la derecha? No No ¿Pero era arriba entonces? Esto era arriba Pero no era la derecha Abajo entonces No Ya Entonces acá O allá Era ahí Perfecto Entonces abajo No Nos quedamos ahí Nos quedamos acá Si Nos quedamos ahí Nos quedamos al lado y no era la baja Entonces vamos a mirar acá Era la derecha y ahora abajo De hecho estábame aquí Bien, estupendo, justo lo que pensaba Hecho bien el seguirte Sabía que había un zafir aquí, así que para mí Se lo venderé al Team Rocket por una buena cantidad Eh, no me mires así, si lo quieres, ¿por qué no vas por él cuando lo venden? Te diré una de las contraseñas del almacén y todas las contraseñas que yo conozco Es, ho, ho Ese es, ho, ho Hola Yo ya no estoy, no te moques conmigo Eh, bien, se puede ¿Qué dice ahí? No sé, pero ahí ¿De dónde salgo? Ah, genial Entonces, genial, amigo Pokémon, volar Vamos a ir ahí para llenar nuestro Pokémon Y... Pokémon Es que esto es la Insta, ¿no? Ah, no, es la SETING Voy a dar almacén roger Ah, es la Instagram Es que está ahí al fondo Ah, pero no me sirve Un SENTRED Un SENTRED Vamos a oír olímpicamente Claro A ver, introdujo dos contraseñas Aarón ama Nora Y Jojo Es el Jojo Las puertas del almacén se abren Uh, amigo, entré en un almacén roque Y aquí sí que no tengo idea No puedo hacer ni una de esas dos No puedo hacer ni una de esas dos No puedo hacer ni una de esas dos Esa es la única posibilidad Y aquí hay dos posibilidades A ver En serio Vamos a probar con esta Una entrenadora roque Wow, un hondo Y otro hondo Wow, espectacular, amigos Pokémon es espectacular Están apareciendo Eh, ¿desenrollar? Eh, no Porque ya tengo el Moveset Queda pegado ¿Quieres servir? No ¿Seguro? Sí No puedo porque me ha rotado Entonces, eh Pienso bien, pienso bien Y triple Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. No era eso. Gracias. 26. Bomba a los espectros. ¿Y aquí cómo es? No quiero yo verme. No quiero. 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 Oh, che, eso es lo aniversario de cincuenta y cinco, genial Estoy mir de guay lo de contar que el Team Rocket te ha separado es un intento descarado de causar desconcierto entre nosotros, pero afortunadamente no somos lelos y no nos tragamos semejante chorrada Te vas a enterar de lo que llegan a molestar estas cosas Y si yo derrote a Giovanni y se separa el Team Rocket, ¿por qué sigue funcionando? ¿Son los remanentes famosos? Charizal, yo te elijo, vamos, lanzallamas y deslidera, no sé No, no lo deliró, bomba lo, no puede delirar Uh, amigo, lanzallamas Y nosotros lo delitamos este Wisin Si, vamos a cambiar a Wisin Vamos a ver a Hitmold Que está bien, buen nivel, está sano A ver, ese Wisin, ¿qué nivel tiene ese Wisin? Uy, este tipo está... Fue una derrocada a Giovanni con este poder, más que le ganaba Golpe roca Un golpe roca Demolición No es modificada a Trimonell A la lucha, que es genial, es veneno fuerte Qué estúpido, no sé ¿Terremoto? No, porque creo que vuela, estoy seguro, avalancha, o sea levita, no es que vuelo, pero no estar en el suelo, no le afecta, otra avalancha, fallo la avalancha, no puedo creer, me va a matar, porque me quito más la mitad, me va a quitar, todo, exactamente amigo, la autor fue para luchar últimamente, vamos, va, implum, corte, golpe crítico, no, casi me hace ataque penero, no voy a hacer mucho suelto y vuelo también, creo que casi neutral corte, no, giga bueno, nada más como corte, hiper poción, este tipo es peor que Giovanni, es muchísimo más fuerte, el nivel de un Elite 4, no es muy eficaz, no es muy eficaz, no es muy eficaz, ese Wisin me va a hacer muchísimo daño, y lo más probable es que lo revienta antes de, wow, un golpe crítico me mató, amigo, voy a perder contra este tipo, no lo puedo creer, va a ser un lanzallamas este amigo, y lo revienta, perfecto, oh, un polémano siniestro, no, vamos a usar una hiper poción, amigos, un golpe crítico, no es muy eficaz, menos mal, y lo revienta, y lo revienta, eh, es siniestro.... hay bio, hay dragón de fuego, arrocha molestabilidad y todo eso, no es muy eficaz, triturar, es siniestro, No es muy bien explicado, triturar, oficionabilite, 69 PS, si me quito la 69 PS, ni dos no lo No puedo creer, labra, enserio, y tengo debilidad, pero no me voy a matar, pero yo lo nadaré super potente, así que debería ser suficiente, es 190 así que Eh, esa es la medalla de Giovanni, entonces si es verdad que el Team Rocket se ha disuelto, fue ganó un 760 Si, si es verdad, nos iremos del almacén, pero no te pienses que la cosa se queda allí, yo me ocuparé, iré a buscar a Giovanni y reuniré al Team Rocket, ya lo verás, hasta entonces ya nos vemos En serio, amigos, me voy a caer bien No, quiero luchar y estoy super débil, espero que sea más débil que el anterior ¿Qué es el tu Pokémon? Ah, pero bueno Estoy haciendo un trámite, amigo, esto, así que Estoy haciendo un trámite, amigo, esto, así que Trí ataque Me congeló Lo ha matado con este remoto Uh, será posible, voy a ganar 2208 Si no voy a poder venderlo, no lo quiero para nada, quédatelo tú Obtuviste un zafiro, repuso zafiro en el recién fetos clave Excelente, amigo Como yo salgo, aquí Entonces Pokémon Si, Pokémon, vuelo Eh, ¿qué es eso allá? Isla Cuarta Isla Impa Vamos a salvar los Pokémon Y nos va a ir a ir la prima Porque Celio quería el rubi, no sé, o sea, el zafiro, perdón Y la prima No está Celio Así que esta es la compañera del rubi Fred, has debido pasar por mil historias para conseguirla, ¿no? Sí, seguro que sí No hace falta que me digas nada Sé que no te habrá sido nada fácil, muchas gracias Ahora Me toca a mí hacer algo por ti Dame algo de tiempo Muy bien, a ver Ya está He conseguido establecer conexión con la heredia Red, red, lo he conseguido He conseguido establecer conexión con entrenadores de la región de Hoenn Por fin funciona completamente la máquina de redes Red, te lo debo todo a ti Gracias a ti, mi sueño se ha hecho realidad ¿En serio? No, no, no estoy llorando, ¿no? Ya está Ya se me pasa Al que vas a intentar conseguir exóticos Pokémon, ¿eh? Que tengas mucha suerte ¿Cómo está nuestra Pokédex? Hemos visto 142 Pokémon de Kanto, casi todos, amigos Y 161 de la Pokédex Nacional Hemos atrapado 78 de Kanto Y 86 de la Pokédex Nacional No tengo 86 Pokémon, ¿ya? No son muchos Sí, bueno, amigo, vamos a dejar el video hasta acá Y nos vemos en el siguiente capítulo Buscando nuevas aventuras Así que eso, no, bueno ¡Gracias!